No me voy a perder el canal, estamos acá en una partida de Skywars en la 1.9, estoy acá con mi amigo César, saluda César Hola que hace Hola que hace Voy a pillar No puede ser Lo sé Lo sé compañero, lo sé, lo presiento, tengo en la sangre Un pequeño percance, eh Sí, sí compañero, voy a pillar, no tengo ni... así que me espada Vale, te estoy expecteando increíblemente Uy, lo que tengo Oye, ¿estás asustiendo puente tú o es otro? No, te estoy expecteando porque ya me moriste Qué banco, eh, qué banco Uy, casi lo voto Casi voto un pro Tengo que construir un puente No puede ser, no puede ser Te estoy viendo las intenciones Es que yo sabía Es que lo sabía Pero... Pero aquí uno puede pegar así, normal, como... No, no, lo tienes que pegar como la... Mira, mira Ah, vale, vale No puede ser Ojo Ojo, que lo gano Ojo 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 Y no muere Lo maté Uy, casi muero ¿A cuántos corazones? A tres No, vale, vale Casi muero Vale, vale Con tranquilidad, eh Sí, sí Espérate Ah, quinto Por fin Tengo botas Me he hecho la experiencia ¿Estás que lo expecteas? Sí, sí, sí Te estoy expecteando Es que justo he entrado a la partida Pero no me dejó jugar Estoy expecteando Creo que entró todo uno también Y te botaron a ti Mira, mira Mira este, mira este Mira este Mira este Mira este Completo pues Cuidame Mi segunda aquí Me cae de acá, pues Dale Te tengo confianza Creo que la vas a ganar, eh Sí, sí Eso veo Pero si alguien llega al medio Estoy frito No, no hay nadie aún Oh no, que yo voy Tengo un lag increíble Yo no Yo me va normal Vale, eh Yo voy a bajar Dime, dime ¿Y dónde está lo que queda? No, no te lo puedo decir Tengo mucho lag Ah El lag Mucho lag En serio No, no, no No puedo mover la cabeza Increíble Increíble El que no se puede mover la cabeza Y eso, que se supone que Se supone que no es 4G Lo que les pasa Que falseros son Oye, cojo lava y la chicharra que dice Ve, 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 ve Ve a uno Ve a uno Cuidame Oye Oye El lag no pondrá en seis brazos con el alto, compañero No se vale No, no te quede salter Sí, sí, compañero Casi me tira a bola en mil Pero qué me quieres hacer Yo también Mira, mira, ya la veo con las intenciones Es que si no lo conozco a la gente Mira, mira, mira Te metengo, compañero Oye, muy lejos tiro Cuidado Sí, sí, compañero No se puede tirar como el 1.8 Pero acá en la lava sí está muy buena Sobre todo las flechas Hay una que te hace volar, se supone, ¿no? Sí, sí, esa es la de debilitación Esa flecha con un arco de empuje Arco te hace volar hasta el punte de pie, creo, hasta el centro Lo voy a matar con huevos Porque me sobran los huevos Mira, mira, mira Bueno, no, no, no Dale, puede ser ¿Cuántos queda? Él y otro Pero qué pisado eres Qué pisado eres, hijo mío Vale Problemas técnicos ¿Qué pasa en internet otra vez? ¿Qué? Sí, sí, sí No Vale, vale Mucho Mucho, mucho, mucho Mucho mal Mucho mal Mucho mal Sí, sí, sí No me lo creo Vale, increíble No puede ser Que lo de donde me han disparado ¿De atrás? ¿De atrás qué? ¿Se moriste? ¿Pero por qué no se muere? El otro me disparó de atrás Lo acabo de ver No me digas ¿Qué es lo que te he dicho? No, ya lo vi Es que es campero Lo sabía Que nadie Lleguen Es que ya sabe Uno tenga el medio campeando Está en el medio campeando Sí, sí, como un campero Ojalá no tenga buena armadura Lo voy a matar Lo voy a matar de la forma más cruel del mundo Ahogado No, porque nada Que pesado Que pesado el campero Mi dedo sin bloques encima Lo voy a matar Pero nada más Campero Campero Compañera, que tengo el lado No puedo andarme No sé Vale, yo con el arco Más o menos Eh Vigila que no me Pero Pero Es que es pesado Es que es pesado Me la juego Cuidado, cuidado, cuidado Si, si compañero me lo juego Que no puedo ver ni lo que estás haciendo justo ahora Que lo voy a matar de una forma Que no hay comida Pero No me la creo Experiencia Aquí no me quedan bloques Lo único que me toca hacer es puente al medio Ale, cuidado ¿Crees y crees que puedes? Muy bien Creo, creo No es que donde está, no lo veo En el centro no está Si ya lo perdí de vista Me quedé trabado en un bloque No, no creo No puede ser Y yo me quedo acá, linchado Es que no tengo bloque Es que Es que Es que Es que Es que Es que Lo sabía Que ya estaba mirando Me estaba disparando Que no tengo ni un pico siquiera A ver Si tiene el huevo Se los tiran mientras Lo retrocede Mientras tú puedes construir Si, pues ya no tengo ni bloque No se si sirve Vale, vale, vale Que no tengo bloque Como quieres construir Es que Hay un árbol por ahí Es si, si hay un montón ¿Qué quieres? Ya se coge mareda Mareda, sabe Mareda 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 No, ahora no Le voy a contactar anoche Para que vaya a la mareda A la mareda Y me caigo Es que siquiera tengo un pico Es que no tengo nada Mira, voy a hacer water drop Pero, pero déjame dispararme Compañero No El water drop En esta versión No, no No me copio Si, si en esta versión Yo he dado el water drop En tres Es que lo único que necesita un pico Ah, me la juego Me la juego No puede ser con el A Un pico Uy, porque yo Yo he pegado unos saltos En esta versión Y son terribles En serio Salto Ya medio camino Me regresa Mira, mira, mira Uh Uh Pero Increíble Que campero Tengo huevos Pero no tengo No tengo madera No tengo mareira No tengo mareira Mareda 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 Oh No llamar a la mareda Mareda Que no tengo nada Le pico No, compañero Necesito un picaxe Con la mareira Con la mareira Con la mareira ¿Quieres un pico? Lol Mira, la mareira Toma, madreira Por la madera Por la mareira Por la mareira El nuevo bautizo Mira, esto se llama la mareira Es que no llevo igual No, mareira En tu cara, mareira La técnica de la mareira No, me quedé trabado No, uy Un pico Un pico Por fin Gracias a la mareira Vale, bien, bien, bien Espera Espera que guardo cosas Tengo un montón de lava Donde está Maruete Pero ¿Qué cojones? Maruete Dice Madera Que viva la mareira Que viva la mareira Que me pongo que hacer Mi cazota Que el campero del medio Que no deja de hacer nada Que viva la mareira Escribe a Chad Que viva la mareira No puedo No, no creo que vea ¿O sí? Sí, sí Que viva la mareira Madera Madera Ya, 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 escribe Que viva la cosa de ahí Ahí está Eh, no me sale Ah, pico A ver No, me la creo ¿Qué pasó? Es que lo sabía Es que lo sabía Es que yo lo sabía Es que yo lo sabía, pues Pero Mamareira ¿Dónde estás compañero? A que voy el zoom A ver si te encuentro el mar no lo hagan a la naranja sí la maría por la manera es que este video es de pura risa que bonito nombre a ver, da esto a los cofres de Ernesto abajo que no me toca nada de armadura en serio bueno buena suerte oye, hay un cofre escondido, ¿sabías? no, porque me han tirado unos bonitos huevos bien bonitos viva la mareira uy, la gente como se hace que pilla lolo vale, te estoy cuidando te estoy cuidando desde el cielo ¿de dónde? desde los cielos ¿qué pasó? que me han matado que me han tirado unos huevos bien bonitos a ver pero como te gustan los huevos compañero pero que me vienes lo fundiamos mira, mira ese me maté no, 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 no vas a pillar compañero tengo la hecha de la fortuna mira, mira, ese se llama la hecha de la fortuna increíble la hecha no, 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 no flecha, 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 flecha sí, lo veo, lo veo el campeón mira, 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 como me hace mira, mira, compañero no 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 lo, 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 lo. y se ve el otro para arrematar chaval chaval chaval, huyo, que no me deja uy, no, 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 no lo que acabo de, pero, pero, pero no cuidado, cuidado ¡No lo puedo hacer! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué la crean los dos! No me la puedo creer. Yo he cogido el cofre y desde atrás me tiraron algo. Yo no sé, ni siquiera les vi la forma. Y me botaron. Pero, ¿dónde están los... No me la creo, me salvo y me... Pero, no me la creo. Pero, ¿qué? Quiero... No creo que lo gane un... Y se cae. Algunas partes lo voy a cortar del vídeo. Sí, increíble, ¿eh? ¡Uh, uh! A ver, yo estoy acá en el lobby. A ver, espera, que nos vemos en la siguiente parte. Por cojones. A ver, lobby tres. Aquí hay tres cojes, me decían. Estamos acá en la siguiente partida con la mareida. Y la de. Vale. Aquí hay como tres cojes. Sí, sí. Aquí hay tres cojes, ¿no? Un lol. Un lol que me acaba de sacar. Me acaba de tocar la mareida más. Mare... Mare... Mareida. Voy medio, medio full diamante ya, ¿no? Sí, sí, pero no te la juegues. ¡Lol! Aquí guardan como... Sí, sí hay un... Dos cubitos de nuevo. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Yo también digo eso. ¿What the fuck? Creo que atacame bien y no me la creo. O sea, ahí dice dos cubos de nuevo. Eh, ya voy. Full diamante en acción. A ver, eh. Increíble, no tengo con qué atacar. Eh, yo tengo una acción. Un pico. Oye, cúbreme. Que me falta un cofre. A ver, cofre, pero tú vayas. Uy. Qué bonito es el lag. Un escudito para mi fortuna. Oye, cúbreme, no me dispares. Vale. Increíble lag. Lol, hacker. Ok. O mucho lag. Ah, no, mucho lag. Mucho lag, compañero. No me la creo. No. ¿En serio? Te matan. Ok. No, no. ¿Quién es vivo? Ya hasta que me disparan ya. Me la juego a la madre ira. No, no, no. Ven a llevarme, por favor. Please. Que, 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 que. Esto ya me ha de morir. Ah. Que no. No puede ser el lag. No puede. Cuidado, sí. De mucho lag. Si hubieras visto lo que me acabo de salvar con el lag. Con la cañita. Uy. No, 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 no. Ah. No, compañero, no pilles. No puede ser. No sé a quién. No sé a quién dispara. Lol, tiene lag. Mátalo. Pero no le peguen como la 1.9. Diré como la 1.8. Eh, le tiré. No, no, me quito la lava. ¿Qué es el lag. Dios mío. Qué bonito. Camel, camper. Lo mataste. Ay, si estuviera flechas. Dame, compañero. No sé cómo le da ese flechazo. Pero yo le da. Vale, pues. Lo, 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 lo maté. Vale, va. Va, qué agua. Me va a matar. No me la creo. O sea, ha muerto, ha muerto por el agua. Como, como. Tapa el agua. Es quien se ha muerto. Ah, va a decir. ¿Qué, qué? Que tapa. Que tapa el agua. Y puede venir. No me la creo. 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 Cuidado, cuidado, ya voy. Tú no me mates ni de coño, compañero. No me la creo. Voy muy rápido. No. Es que eres tonto. ¿Cómo te la juegas así? Había agua al lado y por detraso no la cogí. Vale, me quedan cinco. No me la creo. No me la creo. No me la creo. Me quedan cinco. Claro que tengo agua. Toma, ¿qué? No creo. Toma, chaval. Toma, chaval. Toma, chaval. Cuidado, cuidado. Yo, yo, yo. Yo con gancho le tenía un pico. Uy. No, 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 no bajes, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes. Está, está abajo, no bajes. Si tienes lava, no, subí, subí, subí. Toma, chaval, toma. Por favor. Vótalo, vótalo, vótalo. Vótalo, vótalo. Vótalo, chaval, va a morir, va a morir. Cuidado la lava. Ya pilló ya. Qué buena ella. Coge la lava. Antes de que te dañe el agua. Sí, sí. Lo cojo y lo cojo con un bloque. Que la coja. Vale. ¡Lol! Increíble. Vale, y una isla al frente, hay uno full diamante. Sí, sí, la acabo de ver. Te pongo los pantalones. Le echas. Y una flecha. No puede ser. Qué bonita. Qué bonita esa flecha en tu cabeza. Sí, sí, la acabo de ver, compañero. ¡Y gana! No me la... Ganó. ¡Eres el único! ¡Eres el último! ¡Lol! Que no, no lo había visto. No lo creo. Yo tampoco. Era el último. ¡Ah, casi! Casi, casi la ganamos, ¿no? No puede ser. Sí, sí, compañero. Pero, o sea, ¿sabes lo que dice, no? Sí, sí. Vamos a la siguiente partida. Iba a decir algo. Iba a decir algo. Vamos a la siguiente partida, acá con la marina. Es que me da risa. ¡Lol! ¡Ela! ¡Loli, no me cojo pie! A ver. ¡Lol! ¡Ela! ¡Uy! ¿Qué cofre de tan guapo? Me acaba de tocar el cofre. Vale, por fin un espadito de diamante. Eh, yo no me da ganas de pesar de padre diamante. Eh, no tenía nada con qué pegar en la otra partida, así que yo no sé cómo quería. ¡Lol! Ni siquiera entiendo cómo era ese hombre con huevos. Creo que fue así, sí, sí, con huevos. Eh, que no me encuentro un hacha, ¿por qué? Voy a taparme. Pongo el escudo. Vale, si te quemaste yo, guapita, ¿eh? Te construyo, yo te construyo. ¿Y ya me viene? No me la creo. ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? Te construyo. ¿Ese eres tú? Ojalá. No. La madre de griega se me viene. ¿Cuál eres tú? Vale, chico. Vuelve, te. Ve, es que es tonto. ¿Sabes qué me dice? ¿Qué? Me dice atrás, me dice. Es que es tonto. No sabes que lo voy a reventar. Toma, 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 toma. Ojo, este señor, este señor. Sí, sí, como yo. Este no, está sin cuantar. No, 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 no. Quédelos. Vale, 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 vale. A ver. No, 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 no te vayas, por favor. Que a tanto estoy tratando de construir. Es que no me la creo, no me la creo. Pero ¿cómo me pega? ¿Cuál, allá voy? Es que me va uno. Es que me van dos. No me la creo, no me la creo. Increíble. No, no, en serio. Mira, antes de caerse, dice. Yo no me voy solo, me voy con mis aé. Y mi bota. ¿Dónde estás? Te iba a ayudar, pero... Sí, sí, pero... Te fuiste, o sea, yo no sé por qué te habrás ido. Y ya moriste, ¿verdad? No, yo sigo vivo, increíblemente. Uy, pero no falta mucho de... Oye, te va uno por atrás, ¿sabías? Eh, no. Retira. ¡Eh! Un flechazo muy bonito. En la frente. ¡No! ¡Ah! ¿Eres tonto? ¿Qué te va a... No, tú, otro flechazo en la frente. Otra, otra, otra. ¿Quién, quién? Eh, donde está, donde está. Que, que estoy haciendo zoom y no lo veo. Eh, no, no, no lo veo. No lo veo, ya. Eh, espérate, me voy a jugar a dar un lagazo. No, no hay nadie. Waterdrop. ¡Wua! ¡Uy! 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 Casi, casi me mato. Una pelea épica de... Contra... 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 ¡Uy! ¡Uy! flawed... Mata... . U! No hay gente... こと, la pintura... ¿ Poceno? ¡U! ¡No, no, no! ¡Gray! ¡No, no! ¡Como es aquí! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no Vale le estoy aquí y le voy a enseñar incrediblemente Se me viene, se va se va, creo que se oí No, no pilles, no pilles, no pilles ¿Dónde estás compañero que te voy? No creo que me ves Al lado de qué animal estás De una orca parece esto Hay un tiburón El pez Nemo voy, 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 compañero, voy, estoy cerca ¿por qué no se cae? por la marera, por la marera me mata no, no, que no, que no, compañero, que no me mató porque eres mentiroso que me mató que no sale en el chat no sé si será por el server, pero me ha matado increíblemente pero dice que moriste solo es que puse un cubito de lava por ahí bien bonito y te quemaste tú, ¿verdad? y no, se me fue la conexión ¿en serio? para que me admiro a la suerte increíble y se murió y se murió al final ganaste, ¿o qué carajo? no, no, queda uno, queda uno vale, vale, te doy toda la suerte del mundo, ¿eh? compañero se muere dice, yo no quiero operar contra misérez por que pillo ¿dónde está el que queda? que no lo sé, que se mojó la conexión pero que te veo que estás acá expecteando expecteando pero eh, estoy acá en el lobby el lobby número 3, increíble, ¿eh? increíble, compañero pero a mí me sale que estás expecteándome ¡no! ay, me he asustado, ya la tercera cuida tu espalda, ¿eh? la tercera la vendida, compañero y aquí lo dejamos tú lo sabes y acá lo dejamos en una en la última partida contra en Omega Craft sígueme en mis redes sociales deja tu like y suscríbete a mi canal y... 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 y...